comenzamos inmediatamente con este por favor la pregunta es la siguiente puede existir amistad sincera entre un hombre y una mujer iniciamos con la invitada de honor la doctora tania usted cree doctora que puede existir una amistad sincera sin ningún tipo de interés entre un hombre y una mujer totalmente yo creo que sí claro que sí señores mis amigos mis mejores amigos siempre fueron hombres yo le ayudaba a conseguirse la novia ellos me ayudaban a conseguirme los novios me protegían claro que sí todo depende con la mentalidad que tú vayas a esa relación sí pero yo entiendo que siempre en el fondo en el fondo el hombre piensa en la posibilidad de ya muy amigo tuyo yo creo eso yo también creo eso donde va con ese amigo en el fondo no trago en el fondo no donde arriba en la superficie yo voy a decir una cosa al público general la amistad entre un hombre y una mujer sí puede existir después que se casan porque ya no hay más ahí hay amistad yo quisiera creer que si pudiera existir una amistad entre un hombre y una mujer pero he corrido con la suerte siempre va a haber algún tipo de interés y a la final va a terminar otra cosa más que a mí pero no me va que tú pido tengo que responder en el caso de juan carlos que dice que después que se casan son amigos porque no tiene más intimidad un padrito que mal me le fue y mira que yo tengo actividad voy a decir algo me preocupa un poco que las mujeres si creen que puede existir una amistad pero los hombres de este debate insisten que es imposible quiere decir que nos han engañado siempre y nos que es la que dice por qué que siempre tú y yo estamos solteros ya está picando ya le está estableciendo que puede haber un macho por favor hasta las redes sociales como en tinder cuando tú empiezas a ver y no hay una química hablando dice bueno pues seamos pana pero si se juntaron y bebieron la química surge uy ahora una pregunta una pregunta una pregunta dicen que sea una pregunta para ti noel diga si el hombre llegó a la luna tú no crees que un hombre pueda llegar a marte filósofo poeta el lindo como amigo la doctora tania hay una línea verdad entre la amistad y el amor esa línea fina cuál es usted que tiene amigos hombres y depende cuando tú estás deprimido y bueno me dejó el o me dejó la novia me dejó el novio pero señores si puede haber amistad mis amigos siguen siendo mis amigos mis mejores amigos han sido siempre hay que preguntarle a los amigos doctora hay una versión nada más hay que ver qué piensan una prueba de que el hombre la mujer no pueden ser amigos es que si tú termina con tu pareja tu amigo te va a aconsejar y nunca va a decir pero intenté volver siempre dice olvídate de él todo empieza muy bonito sobre todo empieza muy bonito ok yo tengo que decir al respecto que realmente en el caso de mi esposo y esta servidora me iniciamos siendo grandes amigos y es así él es grandote tiene la voz así y baila sabrosísimo y tal vez precisamente por esa voz por esa fragancia esa amistad se fue estaba bueno no no estaba gabi él está bueno pero está bueno porque mi amor amor no quita conocimiento él está bueno pero cuidadito féminas que me tiene a mí ahora bien partiendo de esa experiencia mía mujeres en el caso de ustedes con sus consortes con sus parejas o para quienes quieran llamarlo con su peor es nada les ha ocurrido en algún momento eso de que primero fueron amigos y después se les declaró es que siempre pasa eso siempre se te meten así como por amistad y a la final se terminamos pareja novio o algo pero siempre va a suceder algo más allá que la amistad siempre lo he dicho algo me gusta el grandote está muy activo el grandote las intenciones se venden del principio tú sabes si quieres ser amigo o quieres algo más entonces tú lo para no todo el tiempo cuando se sienta que usted dice doctora usted lo para de que hablamos yo siento que en el caso del hombre y la mujer depende de dos factores en el caso del hombre de qué tan buena se ve a la mujer en el caso de la mujer de que también resuelve el hombre cuando una mujer resuelve con un amigo si le gustó ella quiere quedarse con él porque no contempla que otra amiguita lo disfruten una preguntita para la doctora tania porque sabemos que tú tienes tu pareja que es un muchacho muy apuesto ustedes se ven muy bellos tú permites que él tenga amigas hay claro que sí tú debes confiar en tu pareja si tú no confía en tu pareja esa relación no funciona la otra si yo no lo acepto puede tener amigas mujeres lo siento puede tener amigos es que no tengo amigos por eso es como que no tienes amigos emilio es tu amigo el único emilio yo le tengo que preguntar a gabi porque ya sé la respuesta pero quiero que toda la teleaudiencia de tu mocha en la noche también tenga conocimiento gabi en tu caso tu amor tu consorte tu pareja podría tener amigas yo sí puedo tener amigos y él no no se están viendo y respiramos estoy que dices que dice papi va a decir algo que son egoístas ustedes no no somos egoístas lo que pasa es que las mujeres saben que la amiga lo puede quitar porque ni en las amigas de ella misma confía una pregunta doctora no lo permite las amigas las amigas son más fieles que los amigos bueno yo siento que los amigos son más fieles que las amigas en mi caso en particular y las mujeres que hace hay muchas mujeres que entienden que la otra mujer es su competencia entonces te meten el pie para que tú te los hombres no les gusta meter el pie no pregunte no pregunte meten otra mira no no diga que meten señores no diga que meten mejor vamos a ver y a disfrutar antes de que esto se encienda más en el debate dejar y ramírez acá en tu mocha en la noche gracias chicos ah